¿Qué te quiere decir, hija? ¿Por qué te quiere decir? Yo te voy a llevar. ¿Y quién te va a cuidar allá? El E. te va a cuidar. Ya te llevó su tía la multa. ¿Eh? Ya te llevó su tía la multa. No, ya va a cuidar. Y ya va a cuidar. No, 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 no. ¿Y cómo vas a llorar? Todos los días lloran. ¿Y cómo empezó a llorar hasta la próxima? Sí, ¿cómo te entiendes? Pero desde que las faleras no se sentaban.